La COVID ha servido de catalizador en el sentido de acelerar la transformación digital. Ya estábamos trabajando en ello, pero ahora el crecimiento ha sido exponencial y por supuesto nos referimos no sólo a videollamadas, sino también a la telemedicina en cuanto a monitorización de constantes, el chatbot, la creación de algoritmos, la inteligencia artificial, el deep learning, etc. Van a aparecer nuevos roles profesionales. Seguramente con las herramientas adecuadas se podrá amplificar el trabajo de los sanitarios, permitiendo llegar a más pacientes, a los que ya teníamos pero de otra manera. Y no se puede hablar de telemedicina sin la implicación del paciente. Aquí tenemos un segundo elemento crucial, la implicación del paciente como parte activa del proceso, capaz de recoger y compartir datos, de usar plataformas online. No se puede entender el uno sin el otro. Y esto nos lleva a un tercer elemento, la medición de resultados. Por tanto, a prácticas de valor. Haremos aquello que realmente sume, que aporte valor y por tanto seremos más eficientes y la COVID pasará a ser una patología más dentro del sistema.